la solvencia es la capacidad que puede tener una persona empresa o grupo de empresas para afrontar lo que puede ser una deuda o un pago en concreto es decir puede ser solvente si tu economía puede afrontarlo o puede ser insolvente si no consigues llegar a esa cantidad que tienes que pagar